Música Spectrum Industries es un fabricante con reconocimiento internacional de maquinaria de limpieza, calibración y clasificación por color para la industria de procesamiento de alimentos comprometido plenamente con ofrecer el mejor servicio, valor y calidad para nuestros clientes. Hemos sido pioneros en la fabricación de clasificadores por color electrónicos en India desde 1993. Contamos con certificación ISO 9001 desde el año 2001 y obtuvimos una certificación en diseño, fabricación y comercialización de clasificadores por color de parte del British Standard Institute, BSI. La innovación y mejora en el diseño, calidad constructiva y rendimiento de nuestras máquinas. Spectrum Industries es un fabricante de renombre mundial de maquinaria de café y plantas completas de procesamiento de café. Fabrica toda la gama de maquinaria de café como prelimpiadoras, despedregadoras, descascaradoras, peladoras-pulidoras, clasificadoras, separadoras densimétricas y clasificadoras electrónicas por color, etc. Incluyendo los equipos de transporte necesarios e instalando plantas completas para procesamiento de café de diversas capacidades que van desde 1 a 12 toneladas por hora de salida. Estos molinos de café seco se han instalado en todo el lejano oriente, Asia, África y Hawái para la completa satisfacción de nuestros clientes y hemos recibido muchos pedidos repetidos de grandes empresas como Oulam, Lois, Traifes y otras. Nuestro enfoque siempre ha sido la satisfacción total de nuestros clientes a través del avance tecnológico continuo. Hoy somos los líderes en la fabricación de máquinas de clasificación por color, con uso de cámara con dispositivos de carga acoplada, CCD, por sus siglas en inglés, con entradas de tipo canal y correa, de máquinas de calibración ópticas para productos como Cayu o Anacardo y de máquinas para limpieza y calibración de uso en varias industrias. Ofrecemos soluciones completamente llave en mano para el procesamiento de una variedad de semillas, frutos secos y todo tipo de cereales y granos comestibles, con rangos de capacidad entre 1 y 20 toneladas por hora. La S-4001 Máxima Es una máquina clasificadora por color basada en un sistema con cámara de escaneo de líneas SSD de colores completos RGB, haciendo uso de cámaras SSD trilineales RGB avanzadas. Inclusión de 5.400 píxeles x3, capaces de escanear hasta 6.000 líneas por segundo. Hace uso de una luz de estado sólido LED pentachromática de alta intensidad para mantener una iluminación nítida en el producto, un sistema que ofrece larga longevidad y operación consistente. Las cámaras escanean el producto en las regiones roja, verde y azul RGB, por sus siglas en inglés, de la luz simultáneamente para lograr la identificación incluso de defectos sutiles en la calidad del producto. La S-4001 Máxima tiene la capacidad. Nuestras máquinas de clasificación por color también cuentan con la Certificación de Conformidad Europea o el marcado CE. Contamos con un departamento propio de investigación y desarrollo el cual encabeza. LED pentachromática ofrece una iluminación estable y de alta intensidad con una larga longevidad, otorgándole a la máquina la capacidad de clasificar múltiples productos con facilidad en una misma máquina sin la necesidad de cambiar la iluminación para clasificar múltiples productos. La máquina cuenta con una pantalla de cristal líquido, TFT, por sus siglas en inglés, a color, la cual se usa para mostrar parámetros de la máquina y también la imagen del producto con patrón de rechazo. Se muestra un menú completo en la pantalla TFT para facilitar la operación. E-Contacto están hechas de acero inoxidable tipo 304 conductos de aluminio anodizado. Previenen la contaminación del producto para mantener una higiene correcta. La S-4001 máxima se puede usar para clasificar toda clase de cereales y granos como el arroz, café, trigo, maíz, fríjol de palo, judías, lentejas rojas, cayú o anacardo, maní, almendras, semillas de girasol, semillas de ajonjolí y productos no alimenticios como hojuelas de pet, gránulos de plástico, minerales, etc. Spectrum Industries ofrece soluciones completas de procesamiento de semillas y desarrolla y Fabrica equipos especializados para la limpieza, calibración, clasificación, pulido y tratamiento de una variedad de semillas, granos y cereales como el trigo, arroz, café, maíz, mijo, legumbres, lentejas, semillas de calabaza, semillas de sandía, semillas de ajonjolí, semillas de negrillo, exes por hora de producción. Spectrum Industries tiene cuatro unidades de fabricación en Baikampadi y Yeyadi distribuidas en 3,5 acres de tierra industrial. Contamos con máquinas de control numérico, CNC, por sus siglas en inglés, avanzadas, como una máquina CNC de corte con chorro de agua, máquina CNC de Messer Germani, para corte por plasma y una prensa plegadora hidráulica CNC de 250 toneladas, las cuales permiten una fabricación rápida y precisa. Fabrican con los más altos estándares debido a nuestra excelente calidad de mano de obra, así como al uso de los mejores materiales. Estándar para la manufactura, en comparación con cualquiera de nuestros competidores a nivel nacional o internacional. Extremadamente espaciosa, bien iluminada y cuenta con aire acondicionado, pudiendo acomodar el ensamblaje simultáneo de muchas máquinas. La mayoría de las máquinas están destinadas a mercados. La restricción del acceso a la tecnología para el crecimiento se solucionó con la creación de nuestro Departamento de Investigación y Desarrollo Interno, contando con los mejores cerebros, que se esfuerzan para desarrollar nuevos productos y mejorar los existentes. La empresa, que empezó en el año 1993 en la ciudad de México, en el cobertizo, ha crecido hasta convertirse en un fabricante galardonado enfocado en investigación y desarrollo. Propiedad intelectual e innovación, así como en la fabricación de máquinas para la industria de procesamiento de alimentos, se ha transformado en una exportadora de ingeniería con una clientela en 25 países luego de dos décadas y media. Hoy, tenemos clientes en 25 países, cubriendo lugares como Asia, África, Rusia, Europa, América, Australia, Asia Oriental, etc. Hola, me llamo Jim Belleris. Soy un productor de almendras del estado Australia Meridional, en el sur de Australia. Recientemente instalé un sistema de clasificación por color que me enviaron de Spectrem desde India. Están establecidos en India y me quedé muy impresionado. No solo por el producto y la calidad en la fabricación y el funcionamiento de la máquina, sino también por el soporte y apoyo de Juven y su equipo. Les quiero mostrar. ¿Por qué elegir a Spectrem Industries? Equipos personalizados y hechos a la medida según sus requerimientos, tecnología innovadora, expertos en el monitoreo de producción, calendarios de entrega oportunos, servicios posventa personalizados, precios muy competitivos, soluciones, completas, llave en mano para el procesamiento de café, legumbres, maní, trigo, varios granos y frutos secos comestibles como el cayú o anacardo, almendras, etc. Más de 27 años de experiencia en la fabricación de maquinaria de alta tecnología para la industria de procesamiento de alimentos a nivel mundial. Elija Spectrem Industries y disfrute de tranquilidad mental con el apoyo total de un equipo muy competente de trabajadores de clase mundial que se enfoca en alcanzar su éxito a través de la innovación.